amigos aquí seas jones no tengas hogar sea lo que sea vean ahí está la policía bien les toma su identificación su años así no traes aire tomos la huella pero ya te causa problemas no debes de estar allí porque esta es una zona turística y aunadito como a dos cuadritas está la playa entonces casi siempre la policía no quiere que ande uno aquí dejones por eso te llama la atención pero aquí en américa de verdad si es muchas de las veces ellos no traen identificación pero te hacen poner la huella y ahí aparece si eres de aquí o no como eres ni de aquí hasta llegar a ese grado de ser un ojones así viejo aquí tu huella aparece no es como en otros lados que no 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 pero aquí así es si también el policía quiere se lo lleva te los día ella no te los dejé aquí tú los dejas aquí los de caerán chécale aquí está otro maría tú no vistes el paquetito de esos bueno pues yo no lo tengo yo no lo tengo yo se lo he agarrado y te digo toma esa pero yo no lo tengo bien pues vamos a cortar este vídeo porque ya hay un debate aquí de que falta un llaverito y no sé si lo tiró ahí abajo no sé yo pero bueno yo no lo tengo pues bien volviendo al tema de aquí aquí es de mucho cuidado en américa todo amigos todo la ley de verdad yo cuando llegué a este país que me dijeron que no que te tenían bien controlado bien checa dice persona contra ganó o si te checan si te controlan la verdad si te tienen bien te tienen no así que como dice que el vato en la medida se está atorando si te tienen en la mira carnal aquí la verdad y aquí las personas la mayoría obedecen al policía no hay con que no otra puerta esta muchachita se desespera le entra a desesperar y entra a desesperar me escondría arranque y ahora su presente con la llave porque lo dejo con la llave ok deja dejarme esto vaya amigos de corta del vídeo porque hay un debate aquí